En un mundo lleno de ideas y creencias que van en contra de la palabra de Yahweh, Adonai quiere que tengas una frase sólida, ¡Sé fuerte, fuerte y valiente! ¡Sé fuerte y valiente! Hasek, Hasek, Bahamat Suscríbete a la página IsraelCasaIntegral.org Una producción de Israel Casa Integral Diríjase en dirección al este a la Santa Ciudad de Jerusalén y cubra sus ojos con su mano derecha y diga Shema Israel Adonai Eloheinu Bajamos de tono en esta siguiente línea recitada en voz baja Baru Shem Kavot Malhuto Leolam Baed Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de su glorioso reino, por siempre y para siempre. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Las atarás en tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los marcos de las puertas de tu hogar y en sus postes. Amén. Devocional Yazag Vematz Israel Casa Integral Día 18 Un Yazag Vematz sabe que debe derribar gigantes. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Eterno Todopoderoso. Hoy mismo el Eterno te entregará en mis manos y todo el mundo sabrá que hay un Adonai en Israel. 1 Samuel 17 45-46 ¿Cómo vences a los gigantes que evitan seas el hombre o mujer que Adonai quiere que seas? ¿Cómo vences los temores que evitan que seas el hombre o mujer que Adonai quiere que seas? Si quieres ser una persona de una gran fe con un gran sueño y un gran trabajo en la vida, haz las mismas cosas que hizo David para vencer a los gigantes del retraso, desánimo, desaprobación y la duda. David era valiente. Él sabía derribar gigantes. Recuerda cómo te ha ayudado Adonai en el pasado. David dijo en 1 Samuel 17 37 El mismo Eterno que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Cuando recuerdas las formas en las que Adonai te ha ayudado en el pasado, te da confianza para el futuro. Usa las herramientas que Adonai te ha dado ahora. David usó las herramientas que Adonai proveyó, que utilizaron sus fortalezas. Después, Saúl le dio a David su propia armadura. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. 1 Samuel 17 38 40 No esperes algo que no tienes, como dinero, educación o conexiones. Usa las herramientas que Adonai ya te ha dado para enfrentar a los gigantes con confianza. Ignora a los cazadores de sueños. Después de un tiempo, cuando otros estaban hablando contra él, David tuvo que animarse en el Eterno. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Eterno, su Adonai. 1 Samuel 36 Cuando te animas en el Eterno, no es solo pensamiento y actitud positivos. Hay un fundamento de confiar en la gracia, provisión, seguridad y poder de Adonai. Espera que Adonai te ayude para su gloria. David asaltó el campo de batalla, diciendo. David le contestó. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Eterno Todopoderoso. Hoy mismo el Eterno te entregará en mis manos. Y todo el mundo sabrá que hay un Adonai en Israel. 1 Samuel 17, 45 a 46 Tomamos esta decisión cuando éramos jóvenes. En las montañas del norte de Colombia, una noche, postrados de rodillas, dijimos. Adonai. No somos las personas más inteligentes, más educadas o más talentosas. Pero vamos a confiar en ti. Y haremos cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar en fe. Incluso cuando no tenga sentido para nosotros. Y qué maravillosa aventura ha sido nuestra vida. Hemos levantado nuestra familia y hablado a una multitud online cada semana. Nos hemos convertido en los chicos de campo, ya saco Bemaats, con una onda. Adonai usará a cualquiera que confíe en él y espere ser usado por él, no a causa de quién eres, sino porque eso le trae gloria. Reflexiona sobre esto. ¿Qué gigantes están entre tú y tu sueño? Piensa en una de las herramientas que Adonai te ha dado para cumplir tu tarea. ¿Qué tan bien la estás usando en toda su extensión? ¿Cómo quieres ser usado por Adonai? ¿Esperas que él lo haga? Recuerda, un Yazak Bemaats se fortalece transformando su manera de pensar. Un Yazak Bemaats es íntegro financieramente. Amén. Es tiempo de desarrollar juntos el devocional del día de hoy. Escribe tus respuestas en el canal de Telegram. Permite que Adonai hable a tu vida hoy. Sé fuerte y sé valiente.